El mañanato de esos viejos que no gustaba Sé que sientes mariposas Yo también sentí su sala Bueno, para Raúl que no dicen ni que te quiero ni nada Hace años que no se hablan ¡Oye! Manten corazón, déjame subir de esta canción Déjame con un besón Está grande, ¿verdad? Vale la pena No son muy de ningún lado Para que bañemos juntos como nadie ¡Oye! Ya voy, esa canción es buena Me dijo que no gustaba Sé que sientes mariposas Yo también sentí su sala Déjame robarte un besón Que te enamore, que no te vas ¡Vamos! ¡Sanpera! ¡Sanpera! ¡Epa! La gente se va a suicidar con esto, man ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ey! Con un mañanato de esos viejos que no gustaba Sé que sientes mariposas